El sol se escondió Y no quiso salir Debió despertar Y le dio miedo de morir Abriste los ojos Y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece Tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza Huele a mañana Y me da de comer Durante toda la semana Tus ojos hacen magia Son magos Los abriste Y ahora se reflejan las montañas En los lagos La única verdad absoluta Es que cuando naciste Tú a los árboles Le nacieron frutas Naranja dulce Siembra de querubes Como el sol tenía miedo Se escondía en una nube Hoy el sol no hace falta Está en receso La vitamina de melada Tú con un beso La luna sale a caminar La luna sale a caminar Siguiendo tus pupitas La noche brilla original Después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz Acosta del despojo Gracias a ti Y a tus ojos Eres un verso En reversa Un reverso Despertaste y le diste vuelta A mi universo Ahora se llega a la cima Bajando por la sierra La tierra ya no gira Tú giras por la tierra En la guerra Se dan besos Ya no se pelean Hoy Las gallinas mojen Y las vacas Cacarean Las lombrices Y los peces Pescan los anzuelos Se vuela por el mar Y se navega Por el cielo Crecen flores en la arena Cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales Porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro Y así se reproduce Y la inocencia Por fin no se esconde De las luces La escasez de comida Se vuelve deliciosa Porque tenemos La barriga llena de mariposas La galaxia revela Su comarca escondida Y en la tierra Parece que comienza La vida La luna sale Sale a caminar Siguiendo tus pupilas La noche brilla original Después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz A costa del despojo Gracias a ti Y a tus ojos En la academia militar Enseñan medicina Y los banqueros Ahora harán Viviendas y comida Ya nadie sabe ser feliz A costa del despojo Gracias a ti Y a tus ojos A costa del despojo A costa del despojo A costa del despojo Por qué Acaba de comer Onaldo Oalkano A costa del despojo A costa del despojo Asbol Corazón, 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 tus ojos me están llenando solo con verlo, no necesito si no abrazaste para sentirlo, y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor, cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor, somos dos, 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 que emoción, que emoción, que emoción, que emoción, que emoción, que emoción, ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para amar, para amar, para amarte toda una vida ¿Y qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Cuando va a cañar Ay, el amor, el amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se cae a la boca y no pide perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón Y es solo, 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 es Es amor, es amor Es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Mientras los mundos se juntan, lo nuestro lo hacemos los dos Que no haya nada más que tú y yo El resto desaparece, quiero quedarme con esto para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre